En una vez haciéndolo Viviendo para siempre Condenado a una eternidad sin verte Y todo por quedarme sin palabras Cuando tuve que actuar Y no es que ahora Sepa exactamente qué decir Pero no quiero que pase ni un día más Contigo caminando por ahí Sin saber la verdad Y es que ninguna de esas igual Y me partes la madre Por malinterpretar las señales Quizás simplemente confundir Aquel beso Y desde entonces Tengo en un pedestal de museo Pero soy unilista de mierda Me aterra al aire a ser feliz Y tú me haces 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 feliz ¡Vamos! ¡Vamos!